Bueno, vamos a ver un caso para demostrar un poco lo que fuimos hablando a lo largo de la presentación para ir redondeando y para ir resumiendo. Aquí tenemos a Pablo que se presenta en la clínica, es un hombre de 30 años con este aspecto facial, con un ligero canting o canteo del plano cruzal, de los ángulos goníacos, también del plano bipupilar. Es un paciente que de perfil podemos ver que tiene una birretrusión labial, un mentón prominente. Aquí está la vertical subnasal, la norma, y aquí tenemos los datos del paciente donde vemos que ambos labios se encuentran por detrás de la línea vertical subnasal. Cuando vamos a ver la radiografía panorámica, esto fue antes de que llegaran las radiografías digitales, vemos la situación ósea y dentaria del paciente, vemos que están los terceros morales presentes, son piezas que fueron removidas una vez terminado, el tratamiento de ortodoncia. Hay una ligera extrusión de los incisivos inferiores como se podía ver ahí, pero no sobre todo por extrusión sino por verticalización como van a ver ahora. En los estudios cefalométricos de Rod Jarabac en la izquierda y de Ricketts resumido en la derecha podemos ver que hay una alteración a nivel de las inclinaciones de los incisivos tanto superiores como inferiores con un ángulo interincisivo o interincisal de unos 150 grados, 154 grados aproximadamente. Montaje en el articulador donde aparecen contactos prematuros entre 17 y 47, lo que hace lucir como más clase 2 el caso en el momento de ese contacto. Esta es la vista intrabucal del paciente donde efectivamente se ve que tiene una oclusión tipo DECVIS con una verticalización de los grupos incisivos.